Lente Regional, noticias y opinión. Cordial salud a usted Wendy y a todos sus seguidores del ente regional, quiero de manera especial siempre agradecer a nuestro señor Jesucristo, pero también en esta ocasión invitar a toda mi comunidad que está en la inspección de la Unión Penella y las veredas circunvecinas y en los centros poblados para que nos acompañen este próximo sábado 12 de agosto a partir de las 8 y 30 de la mañana hasta las 4 y 30 de la tarde, donde toda la institucionalidad, en cabeza de quien le habla como alcalde y de todo el equipo de gobierno de Juntos Programa Montaíta Líder, estaremos desplazándonos a esta inspección para atender las víctimas del conflicto. De las 10.000 víctimas que tiene el municipio de Montaíta de Etá, allá en la inspección de la Unión Penella hay alrededor de unos 60-70%, donde vamos a llevar no solamente el gobierno municipal, descentralizarlo y llevarlo hasta allá, sino también va a haber instituciones presentes como la unidad de víctimas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, va a estar el ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario, donde vamos a hacer vacunaciones de encefalitis y equinos para que los campesinos saquen sus bestias, saquen sus mulares, saquen sus caballos, sus yeguas. También voy con el Hospital María Inmaculada con toda la oferta de salud, es decir, médicos, odontólogos, todo el tema de vacunación, todo el tema de diagnósticos contra el papiloma humano o cáncer de cuello uterino, pero también va a haber vacunación para niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos. De la misma manera va a hacer presencia el CISBEN, Familias en Acción, lo que hoy se llama Renta Ciudadana, entre otras mucho más instituciones que vamos a hacer presencia allá en la inspección de la Unión Penella. Recordarles, el próximo sábado 12 de agosto, desde las 8 y 30 hasta las 4 y 30 de la tarde, estaremos con toda la institucionalidad presente en la Jornada de Acción Integral al Desarrollo. Alcalde, además de la población de la Unión Penella, ¿qué sectores vecinos también pueden integrarse y participar? Haganle la invitación. Claro que sí, todas las comunidades que están alrededor de las veredades de la inspección de Matehuagua también pueden trasladarse hasta la Unión Penella para poder atenderlos. De la misma manera, el municipio de La Montañita de Aguetá estará pendiente con Servimontañita para que aquellas personas que tengan también sus deudas con Servimontañita puedan también ser cubiertas. Lo mismo que aquellas personas que tengan deudas con el municipio en impuesto predial también puedan ser cubiertas y de una vez aprovechemos y nos pongamos al día en este año 2023. Bueno, pues este sábado recuerde que hasta la Unión Penella llegará la Administración Municipal para atender a las comunidades rurales. Con la Cámara de Leonardo Díaz, Wendy Barrios para la Inteligencia Noticias y Opinión.